¡Vamos Pepe Lara! A la chica más bonita, muñequita angelical, yo le brindo esta pulquita porque es muy original Ella vive bajo el puente y no hay quien no la sepa amar, porque es tierna y cariños en el hablar A la chica más bonita, muñequita angelical, yo le brindo esta pulquita porque es muy original Ella vive bajo el puente y no hay quien no la sepa amar, porque es tierna y cariños en el hablar Carmen Rosa se llama, esa chica tan guapa, tiene fina silueta, cuerpo de muñeca y aires de gitana, cuando va por la calle, todos los mazos le dicen, eres la más hermosa de todo Lima. Mi Carmen Rosa, eres la más hermosa de todo Lima, mi Carmen Rosa. A la chica más bonita, muñequita angelical, yo le brindo esta pulquita porque es muy original. Ella vive bajo el puente y no hay quien no la sepa amar, porque es tierna y cariñosa en el hablar. A la chica más bonita, muñequita angelical, yo le brindo esta pulquita porque es muy original. Ella vive bajo el puente y no hay quien no la sepa amar, porque es tierna y cariñosa en el hablar. Carmen Rosa se llama, esa chica tan guapa, tiene fina silueta, cuerpo de muñeca y aires de gitana, cuando va por la calle, todos los mazos le dicen, Eres la más hermosa de todo Lima, mi Carmen Rosa. Eres la más hermosa de todo Lima, mi Carmen Rosa.